¿Cuál es la idea de hacer el primer clínico cultural que se va a hacer en el país? Básicamente la idea es hacer el primer clínico cultural que se va a hacer en el país que vamos a hacer en los ambientes donde va a haber muchas bandas, como acá donde está el vídeo vas a tener desde el clínico tibia, hasta animal, hasta taqueas, hasta tariaris vas a poder ver con todas las familias, vas a poder acá escuchar el señor Opin porque hay muchas actividades, ¿no? también hay internet, internet, economía diversa, tours temas que convivan con todas las edades desarrollan un nuevo evento de día y se llevan todos los puntos, ¿no? que nos presentamos nosotros yo le deducí una idea, le hice una nueva productora, un gran bien corriente como es el de acá y como es el de mi profesión Angelidonia que sin hecho no podríamos haber hecho todo esto nos presentamos una vez este evento es un día cultural, de familia, orgánico, grande para que vayan todos a escuchar muchas bandas y no estarla bien porque si un evento, no sé, grande como te decía la gente se lleva a estar con pecheras con números tal número que no sé el tema es que sean eventos amigables sobre todas las cosas, ¿no? y el precio de la entrada es 400 pesos que es un precio sumamente económico por 400 pesos vas a dar 20 bandas 20 bandas, se van a costar 12 horas en un predio vas a hablar de ahí con tu familia venís con tu chiquito de tener para comer amigos a pintar el evento verde, orgánico, saludable, ¿no? y el día Gracias.